Esto es realmente un misterio. Pequeños canales de ventilación orientados hacia arriba. Para los egiptólogos no eran más que canales de ventilación, pero los astrónomos piensan distinto. Para el Antiguo Egipto esto fue Rostau, la entrada al reino subterráneo, el reino del dios Osiris-Worion. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C. y fue sorprendente descubrirlo. Los canales apuntan a Orión y a la estrella sirio que era Isis, la esposa de Osiris. En textos antiguos, Bobal descubrió que deben de haberle servido una ceremonia secreta para la resurrección de los faraones muertos que renacían como estrellas en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice, Oh rey, permite que atraviese el serpenteante canal, la Vía Láctea, hasta el punto donde está Orión. Bobal cree que Osiris tenía tal importancia que los constructores emplazaron las tres pirámides de Gizze para que fueran un reflejo terrestre de las tres estrellas del cinturón de Orión. Esa correlación fue solo el comienzo. Bobal descubrió que los antiguos habían dado nombre de estrellas a otras dos pirámides próximas. Esto le hizo entrever un plan más amplio y quedó perplejo. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo y en la tierra. México, donde Teotihuacán presenta otro paralelo. Una leyenda la llama la ciudad de los dioses y sugiere que su propósito era convertir a los hombres en seres celestiales. Como ocurre en Egipto con las pirámides de Giza, los mitos hablan de la reencarnación en las estrellas. Ese es el secreto de Teotihuacán. Pero esta pirámide presenta otro enigma mayor. Cuando se excavó por primera vez en 1906, se halló una enorme capa de mica. Ahora sabemos que la mica se usa como aislamiento eléctrico. No tenemos idea de para qué la utilizaban ellos. Lo que resulta aún más extraño es que la mica procede de Brasil. Imaginemos el problema de trasladar toda esta mica a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? No tenemos ni idea. Tiahuanaco, Bolivia. Otra cultura perdida revela la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace 100 años, el arqueólogo boliviano Poznansky observó que en el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Fue el inicio de un gran descubrimiento. Poznansky descubrió que este templo era un observatorio. Un gran reloj para medir la progresión del sol. Y podemos utilizar ese alineamiento astronómico para datar el lugar. Durante el año, el sol sale cada día por un punto diferente del horizonte. El primer día de primavera, un observador vería salir el sol exactamente en el centro. Estudiando el esquema de Poznansky, dedujimos que en los primeros días de invierno o de verano, el sol saldría por encima de las piedras angulares. Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los constructores cometieron un error de cálculo. Después de observar la perfección con la que se construyó este sitio, con piedras de 100 toneladas, sugerir que los marcadores del solsticio están mal alineados, me parece increíble. Neil Stede hizo una completa verificación de los cálculos de Poznansky, midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparándolo con las posiciones actuales de salida del sol, Poznansky calculó que Tiahuanaco fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente distinta de lo que es hoy en día y el sol habría salido directamente encima de las piedras angulares. Yo sospecho que la fecha sería más bien de 12.000 años. Pero eso haría que todos nos cuestionásemos completamente los orígenes de la civilización. Una civilización perdida en el tiempo dejó sus huellas en varios lugares del mundo. Los sacerdotes egipcios dijeron al filósofo griego Platón que una civilización así habría existido hace 12.000 años. Pero según la ciencia, el ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. En Egipto, el investigador John West descubrió que la esfinge de Gizze no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua, cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto, pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo. Miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la esfinge tiene cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado. Y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. La cabeza fue redonda. John West cree que la esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después, un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. Más extraño aún. Según Robert Bobal, la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Gitzé parecen revelar esa increíble antigüedad. La disposición de Gitzé coincidía misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C. Esto coincide exactamente con las ideas que se desarrollaron tras los análisis geológicos de la esfinge. Dos ciencias sólidas indican que la esfinge podría remontarse al año 10.500 a.C. Egipto sufrió unos cambios muy dramáticos a finales del periodo glaciar, especialmente en torno al 10.500 a.C., cuando unas impresionantes inundaciones cubrieron el terreno de aluvión y acabaron con el Valle del Nilo y con el Delta en general. 10.500 a.C., un periodo de inundaciones. ¿Pudieron los diseñadores de Gitzé remontarse a un tiempo tan distante? El tiempo de sus mitos dice que el dios Osiris y sus asistentes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. ¿De dónde vinieron? Un dios muy parecido fue el señor de la antigua Tiahuanaco en Bolivia. Aquí, en esta misteriosa ciudad de Tiahuanaco, era el dios que ellos adoraban. Alto, con barba, descrito como blanco, Viracocha llegó en tiempos de caos y destrucción, atravesando los mares para llevar a la raza humana una especie de renovación. El dios blanco Viracocha, en México conocido como Quetzalcóatl, que llegó con otros para traer los primeros frutos del conocimiento. Su símbolo está por todo Teotihuacán. La serpiente emplumada, símbolo del enigmático dios Quetzalcóatl, que llegó desde el este después de tremendos cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. ¿Pudieron dioses como Osiris, Viracocha y Quetzalcóatl haber sido personas reales que llegaron de muy lejos? ¿Eran supervivientes de un cataclismo que destruyó sus hogares y su civilización? Ahora, la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Existió una remota civilización, hasta ahora sin identificar, que llegó a Egipto, México y Sudamérica y que dejó su impronta en un cuerpo de conocimientos por difícil que sea de discernir? Tomados por separado, aceptó que los datos aislados revelan poco, pero consideremos juntos todos esos elementos comunes. Ambos lugares tienen enormes pirámides alineadas exactamente con los puntos cardinales e incorporan avanzados conocimientos matemáticos. Ambas culturas demostraban un asombroso conocimiento de astronomía expresado en los grandes monumentos sagrados que erigieron. Aunque no conocían ni la polea ni la rueda, ambas pudieron hacer construcciones con enormes piedras finalmente ensambladas en un estilo único con ángulos en forma de L y tornillos de metal. Y ambas utilizaron el proceso de la momificación para preservar y honrar a sus muertos. Aquí se halló una nueva y asombrosa pista cuando la doctora Balabanova, de la Universidad Alemana de Ulm, descubrió que muchas momias de Egipto contenían cocaína y nicotina naturales de Sudamérica. Tengo una cantidad de cartas insultantes. Dicen que todo esto no tenía sentido. Que yo, fantaseaba. Que era imposible, porque estaba comprobado que antes de Colón, esas plantas no existían en ninguna parte del mundo, excepto en América. Pero su investigación se repitió con cientos de momias y no quedó lugar a dudas. En un pasado remoto, unos navegantes atravesaron el mar e influyeron en las culturas a ambos lados del Atlántico. La idea está sugerida incluso por lo que no está allí. México, la antigua cultura de los mayas. Los sacerdotes mayas tenían tablas para predecir los eclipses de sol y de luna. Pero hay algo muy extraño. No conocieron nunca el simple principio de la rueda. Podían visualizar la eternidad pensando en millones de años, pero jamás aprendieron a pesar un saco de grano. Esta compleja civilización murió finalmente porque no supo desarrollar métodos de agricultura para alimentarse. Lo que estoy sugiriendo es ¿puede que ellos heredarán una parte específica de su conocimiento de una civilización anterior mucho más sabia? Un contacto. A veces la evidencia está ahí para que la veamos todos. Los antiguos olmecas en México pusieron a sus soberanos caras africanas. ¿Qué les parece esta? Tallada por esos mismos olmecas. Es genéticamente imposible que un indio tenga barba. Pero aquí está la cara de un blanco caucasiano esculpida dos mil años antes de que los españoles llegaran al nuevo mundo. Caras de africanos y de caucasianos esculpidas muchos siglos antes de Colón. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo influyeron en la más antigua cultura de América Central, en la cultura madre de México? Lo que todos los arqueólogos saben es que de pronto se materializaron alrededor del 1500 a.C. esta gente, cuya expresión característica era la de esculpir enormes caras de piedra, cabezas de caucasianos y africanos que parecen haber salido, no se sabe de dónde. Oksaka, la antigua ciudadela del Monte Albán. Aquí, en el sur de México, está el último testimonio de esos misteriosos hombres. Porque estas figuras esculpidas en piedra parecen corresponder a muertos sin combate, desnudas, desamparadas, la mayoría castradas. Este puede reflejar el momento en que estos hombres desaparecieron de la historia. Entonces, hubo una compleja civilización de navegantes que cruzó el Atlántico siglos antes de Colón. Pero tenemos otra evidencia. Estos son viejos mapas que sugieren que los antiguos marinos tenían un conocimiento de la Tierra que nunca se ha explicado. Un puzzle para los científicos de este siglo. En 1513, el almirante turco Piri Reis cartografió parte del mundo que nadie había visto hasta entonces. Colón solo exploró la zona del Caribe. No bajó a esta zona de Sudamérica hasta la Antártida. No estuvo nunca por esa zona. Pero estos mapas muestran todos estos detalles con gran precisión antes de que cualquier explorador europeo llegase a esas regiones. Este mapa de muchos siglos describe la configuración real de la Tierra de la reina Maud que ahora está sepultada bajo un kilómetro de hielo. Y su forma precisa no se determinó hasta 1949. Inexplicable. Los cartógrafos han meditado mucho sobre la extraña proyección cartográfica utilizada en el mapa. Hallaron un parecido con el que utiliza un moderno submarino nuclear que hace mediciones del mundo mientras se aleja de un punto de referencia. En este caso, el centro está en Egipto. Es ese el hogar de los antiguos cartógrafos. El mapa muestra exactamente esta parte del mundo. Pero hay más. Para mí, el aspecto más significativo del mapa de Piri Reis es que describe exactamente la longitud. Algo que los europeos no fueron capaces de hacer hasta el siglo XVIII. La longitud. Esa historia comenzó en estas playas en 1707 cuando la flota inglesa navegaba por el Mediterráneo hacia Inglaterra. En aquellos días era bastante fácil determinar a qué distancia estaba el norte o el sur midiendo el ángulo que el sol y las estrellas formaban con la superficie de la Tierra. Pero no había técnicas para determinar lo lejos que estaba el este o el oeste. ¿Longitud? El almirante Sir Kutley-Saffel se enfureció cuando un marinero del oeste del país le dijo que estaba alejándose unas 20 millas del este y era probable que la flota naufragase en la costa. Cuando sus oficiales le dijeron que el rumbo era correcto mandó a ahorcar al marinero por insubordinación. En sus últimos momentos debió haber deseado no haberlo hecho. Los barcos se habían hundido antes por millares pero entonces la pérdida de una flota entera promovió la búsqueda de un reloj preciso para calcular la longitud. Tuvieron que pasar dos generaciones antes de que finalmente se consiguiese. No obstante el mapa de Piri Reis ya mostraba un conocimiento de la longitud al menos 250 años antes. En el mapa de Piri Reis se menciona el hecho de que se trate de una recopilación de muchas otras cartografías. Son copias de copias de copias. La mayoría de quienes los han estudiado creen que esos mapas proceden de los tiempos de Alejandro Magno pero son incluso mucho más antiguos. Mapas del mundo confeccionados antes de que supiésemos navegar por los océanos. Técnicas de construcción inexplicables. Un complejo conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Si existió una tecnología tan avanzada capaz de dar sus conocimientos a los constructores de la Esfinge y a los pueblos de los Andes y México ¿qué pasó con ella? Platón dice que existió esa civilización avanzada tecnológicamente y capaz de surcar los océanos del mundo. Así que puede ser el que es el que el que ha